la obra titulada como horizontes de francisco cano muestra una pequeña familia sentada en la naturaleza apreciando de la belleza del paisaje podemos empezar de que por la mano del hombre se puede ver un guiño a la obra de la creación de adán de la autoridad de miguel ángel donde la mano de este hombre se asemeja a la de adán pero con un cambio la falange distal y la falange media se encuentran totalmente erguidas en donde la obra de miguel ángel representan el liberal del trío en la búsqueda de dios lo que quiere decir que esta familia o el pueblo colombiano busca de dios y una ayuda para estas problemáticas sociales que pasan debido a que puede que estas personas pues de aspecto campesino hayan que he tenido que salir de su hogar y emprender un viaje debido al desplazamiento forzoso por parte de grupos armados con el fin de tomar sus tierras para cultivar coca o también hayan huido debido a los múltiples riegos que hace indiscriminadamente el gobierno colombiano de glifosato para erradicar cultivos de coca pero que debido a su mal uso genera una mayor repercusión negativa en la población campesina generando problemas de salud y múltiples deformidades en la cara del hombre de un sentimiento de esperanza de salir de esta situación compleja que viven a diario los campesinos que han sido olvidados por el gobierno colombiano pero en cambio la mujer no tiene un rostro muy expresivo mostrando así a las personas que ya han perdido la esperanza de un cambio que hayan huido